Creo que de tu, a tu es también Que no levantemos ninguna sospecha Que nuestro desgano se sienta tan bien Y lo excitante es la complicidad Frente al mundo somos dos seres con respeto y tu doble Y detrás de la puerta en mi alcoba es otra situación Es un arte divino, glorioso, yo sé lo que hacemos tú y yo Y luego incitarnos texteando en detalle de cómo se sintió A tu anota normal porque tú eres la descarada Si supieran la fiera que eres en las madrugadas Pero es mejor así que solo sé que vendré tú y yo Y yo, sin cargo de conciencia porque soy el descarado Gozando las maldades concebidas a tu lado Es cierto que Dios cría y que el diablo después nos juntó